ahora resulta que el chicharrón es más saludable que hasta algunos vegetales mi madre y yo que tenía dos años que no comía chicharrón algunos por ahí que dicen que el chicharrón es más saludable que la carne de pollo este estudio vino a cambiarlo todo vamos a dejar la palita ahí para yo decirle lo que dice el estudio mi hermano y le voy a contar la experiencia que me dijo una uber que yo me monté y me dijo no mira mi chicharrón si donde lo tengo aquí esto es más saludable que cualquier carne por ahí hay mi madre un estudio publicado por la revista científica plus one señaló que el chicharrón podría ser aún más nutritivo que la verdura como la espinacas las zanahorias y que la coliflor sin embargo siempre un sin embargo hay que entender muy bien el estudio realizado por la publicación para no caer en abuso y en lamento el estudio en el que salió beneficiado el chicharrón fue realizado dentro del contexto de un análisis en el que buscaban comparar las dietas vegetarianas con una dieta tradicional con consumo de carne en ese sentido la investigación explicó a manera de ejemplo que el chicharrón puede ser una mejor proteína que otras carnes y que aporta nutrientes que la verdura no puede suministrar o ya vaina entre esos nutrientes se destaca el ácido oleico el cual es muy provechoso para la salud ese ácido es un ácido graso mono y saturado mejor conocido como grasa o colectero bueno pues ayuda a reducir el colectero saturado o malo se encuentra también en el aceite de oliva considerado uno de los alimentos más nutritivos esta vaina sigue yo saliendo terminando de grabar esto voy a comprarme media libre chicharrón y díganme ustedes con qué me lo como con guineíto con yuca con casabe pero díganme ese ácido increíblemente ayuda a la salud cardiovascular cardiovascular si me faltó una vez ahí te vas ya que previene el riesgo de infartos y favorece la salud del corazón en general y el chicharrón lo posee de igual manera este alimento es un excelente es una excelente fuente de colágeno debido a que está hecho con la piel del animal más nada hay que hablar voy a salar a mi doctor que me dijo mire su coletero quedó alto bájale tres rayas chicharrón y a otras grasas yo dije está bien y así fue pero con lo que me dice mire yo me monté yo salía del aeropuerto el otro y me monté en un google y me toca esa señora que se montan ahí que parece que pasan 24 horas 12 horas en ese carro y no encuentran con quien habla y me encontró a mí y eso fue le dio ala sin hueso tiquita 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 y yo no sé cómo fue que llegamos que ya menos y tuve esta muñeca figura figura yo tengo 60 años pero eso es a base de una buena alimentación mira yo tengo mi te mi te verde ahorita yo me bajo mi te verde y tengo mi casa y mi chacharron citó y digo yo doña a los 60 chicharrones así yo me como chicharro yo como chicharro porque eso es más eso es mejor que la carne de pollo me dijo ella eso tiene una grasa que si yo le dije pero doña el colesterol la vaina no 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 y me comenzó a dar una teoría hay una vaina que yo dije pero vea calle la voy a nombrar mi nutricionista de que el chicharrón esto de que no era lo que se pensaba de que la grasa de chicharrón es saludable por esto por esto por aquello que lo que no se debe de hacer es abusar lo que como cualquier otra cosa entonces este estudio de la revista plus one creo que se llama plus one dice que el chicharrón es bueno yo esta me la llevo yo a comprar mi chicharrón citó ahora porque porque mire yo te yo estaba haciendo un sacrificio en esta vida de dios yo estaba haciendo un sacrificio miren el restaurante yo compro porque el chicharrón no se puede comprar en cualquier lugar estoy en fila estoy en fila el chicharrón no se puede comprar en cualquier lugar para que eso te dice eso para que porque a veces chicharrón lo terminan los fríos lo dejan ahí y después usted coge bate y de repente te comiste eso y dura tres días que no eres tú derecho lado arte derecha entonces hay que comprarlo en lugares confiables y la mejor manera es cuando usted va a comprar un chicharrón mire que se lo estén haciendo ahí y que se lo saquen de ahí no lo compre de que lo lindo que porque no una verá que se vea más linda que ese chicharrón en esa vitrina así pero que tiene ya 6 horas 7 horas ya eso acumuló lo que ya usted sabe porque toda carne y así entonces procure que se lo estén sacando de ahí ahí mismo fue porque cuando eso duró 5 minutos en ese aceite caliente ahí no sobrevive en nata entonces usted hace fue y se lo lleve y le echa un poquito de limón ahora para el 24 así a la mujer vete de lechón asado y la chicharrón en la vuelta ay yo no sirvo ni con sopita que no soy bueno que diga señores gracias gracias quise compartir esa información con ustedes porque aquí hay que hacer contenido también educativo todo esto no es farándula y checha tuvimos que quitar el trapo de vídeo ese de los farandulero es de roche y la otra y caro brito porque todo lo que tú pone de esa gente te lo reportan en dos minutos en dos minutos yo no hay tiempo bueno la vez rocán me tomó una página ahí tuvo que quitar el vídeo de una vez de una vez llegó ese reporte volando usted no tiene derecho a poner su nombre en mi boca en su boca te digo a ti feliz miércoles señores que bueno mitad de semana ya feliz navidad mi gente comiencen a disfrutar de ese ya tranquilo me compra mi regalito yo le voy a decir donde me lo manden porque a mí se me prende el lambonímetro el 22 así que y yo lo mío son regalos caros no me vengan ustedes y que allantar con un regalito de 500 dólares no y yo mismo me lo creo señores feliz tarde